Una entrevista y una rueda de prensa que hemos tenido, no podemos retirarnos, mi equipo y yo, no podemos retirarnos sin antes enviar los mensajes a las madres hoy en su vida. Esa madre que está sufriendo en su hogar, esa madre que está esperando a su hijo para darle ese abrazo fraterno, ese abrazo de madre que sabe que su hijo está en el exterior, ha tenido que marcharse por las infecciones bastante depuradas que tenemos en Venezuela y que algunas saben que su hijo no va a regresar porque lamentablemente ha muerto en el exterior. Vaya ese abrazo sincero, ese abrazo fraterno para ellos de parte del proyecto Vida Venezuela, que esta propuesta que nosotros tenemos sabe que va a asegurar el futuro de sus nietos, el futuro de sus hijos y va a regresar, va a reencontrar a la familia venezolana una vez estemos instaurados, una vez podamos gozar de esos recursos generales. Y de esos recursos de las empresas que nadie declara, por cierto. Entonces, un saludo a ustedes, un abrazo madre, cuenten con el proyecto Vida Venezuela, besos, un abrazo a la mía también, por supuesto, muy en especial. Muchas gracias. Síguenos en Instagram, arroba TV Cayo Barino Oficial.